Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más a mi canal y bueno gente, hoy estamos en Minecraft pero si recibo daño se acaba el vídeo, es decir que he conseguido unas cuantas cositas y me he puesto el mundo por la noche para que sea un vídeo más rápido, ya sabéis que este modelo de vídeo suele ser rapidito y bueno, la cosa es no recibir nada de daño, en el momento en el que me quiten medio corazón se acaba el vídeo que tenéis cuidado porque en mi mapa como veis hay bastante enemigos, así que voy a intentar irme porque por lo menos quiero sobrevivir la noche, si sobrevivimos la noche pues se acaba el vídeo pero si recibo daño se acaba el vídeo, así que hay que tener cuidadito, sobre todo con los arqueros y demás también tengo instalados mods, estoy jugando, no suelo hacer este tipo de vídeos con mods porque el Minecraft me va mejor y eso, pero bueno, como no me va mal del todo, pues lo estamos haciendo con mods así que aparecen bichos mucho más tochos, vale, por ahí hay un zombie madre mía, tengo miedo, tengo miedo porque no tengo ni escudo, tengo una espada de piedra penosa la armadura da igual porque bueno, simplemente... no, 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 que hay un arquero, hay un arquero, mierda, no, 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 no estoy rodeado, vale, me tengo que ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí no hay nadie por aquí no hay nadie bueno, 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 joder tío a ver, a ver, a ver, por aquí, por aquí, por aquí, no, 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 por aquí hay, por aquí hay, por aquí hay por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, vale, entremedia, entremedia ¡Ojo! ¡No, el arquero, el arquero! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¡No! Corre por aquí, por aquí, por aquí ¡Uf, uf, uf! ¡Corre! ¡Corre! ¡Joder! ¡Joder, joder, 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 joder! ¡Uf, uf! ¡Madre mía! Por cierto, estamos muy cerca de los 600 Así que si queréis me podéis seguir en las redes sociales Que están en la descripción Ojean mis vídeos también Y suscribiros y dadle a la campanita Que también está guay Vale, por aquí hay un zombie ¡Wow, wow, 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 wow! Vale, creepers Los creepers me dan más igual Porque si te alejas, pues no pasa nada Otro creeper por allí Lo que no quiero son arqueros Porque los arqueros es que te pegan ¡Hostia, una araña! No, 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 la araña también También te dan, te dan, te dan ¡Te dan! Joder, tío ¡Madre mía! ¡No! ¡No! ¡Joder, tío! Me está yendo a la gaba ahora ¡Me cago en la hostia! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡No, más araña! ¡Joder! Estoy rodeadísimo ¡Va, una rabín, una rabín! ¿Hay agua? ¡Tío, tío, 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 tío! ¡Ah! ¡Joder, tío! ¡Corre! ¡Hay agua por aquí! ¡Me tiro, me tiro! ¡Joder! ¡Joder, joder, joder! Por aquí, por aquí, por aquí ¡No! ¡No! ¡No, creeper, no, tío! Vale, en agua, en agua, agua, agua ¡Tío, tío, no! ¡Por favor! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, la virgen! Ni ha sonado, ni ha sonado por el agua Vale, vale, vale Vale, vale, otro creeper ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eh! ¡No, tío!